Taita es mamá gallista, a todo le da sabor, él dice que así lo sabe Hola que tal, nosotros somos Los Titanes de la Carranca Mi nombre es Eiger Jiménez Ortiz, cantante y timplista de la agrupación y compositor Y aquí estoy con mis hermanos Mi nombre es Sarvej Jiménez Ortiz, bajista de la agrupación Titanes de la Carranca Repintista de Titanes de la Carranca, mi nombre es Sneider Jiménez Nosotros somos tres campesinos, mi familia es campesina, son mis padres toda la vida agricultores, trabajando en campo No son porque somos del Cesar, imagínense, pero nos gusta la Carranca que es boyacense, imagínense, o sea, otro género La gente se queda como a sombra y como que no cree que sea un Cesar porque aquí se escucha en el vallenato Bueno, esto es tierra del vallenato Pero pues acá en el nuestro municipio existe una cultura de Norte de Santander y Santander O sea, los tres departamentos están allá pegaditos Y pues yo creo que la influencia de la gente y lo que escucha se nos pegó también a nosotros Y la Carranga, que ya fiesta sin Carranga, ¿no? Sí, hoy en día fiesta sin Carranga no hay fiesta Añalas y abretaditos Bueno, voy a hablarles de esta canción del Ticador Y esa canción la inspiré en la vida de muchos picaflores Pero en especial yo quise resaltar la belleza de la mujer Las cualidades que tiene cada mujer Entonces una canción más por ese lado Que sea flaquita, antica, bajita, blancas, monas No importa, o sea, todas son un arte, por lo mejor dicho Todas son muy bonitas Soy bohemio, llevo en la sangre No creen que me nació de repente Es mi culpa que me cusen altas, bajitas, gorditas Aunque sean flaquitas Tampoco me importa si pasan el 30 Porque hay experiencia y se siente mejor Es mi culpa que me cusen altas, bajitas, bajitas Entonces incluí en la C, en las dos historias En una sola canción Amigos de Antioquia, del departamento Y de Urraba, del municipio Invitarlos a que nos apoyen A que nos sigan en todas nuestras redes sociales Allí van a encontrar esta canción Que es muy especial para mí De las seis que ya hemos grabado en el álbum La Carranga Vive Esta se llama El Picaflor Es una de las que más me gusta Y esto suena más o menos así Hace tiempo me viene gustando La de 15, 18 y de 20 Soy bohemio, llevo en la sangre No creen que me nació de repente Es mi culpa que me cusen altas, bajitas, gorditas Aunque sean flaquitas Tampoco me importa si pasan el 30 Porque hay experiencia y se siente mejor Es mi culpa que me cusen altas, bajitas, gorditas Aunque sean flaquitas Tampoco me importa si pasan el 30 Porque hay experiencia y se siente mejor ¡Gracias!